¡Hola amigos! ¿Cómo están amigos? Estoy demasiado feliz de estar en otro videito más con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo de seguida en su semana? Yo como ya saben, empecé mis clases en la universidad. Estoy de aquí para allá, de aquí para allá. El día de hoy les voy a mostrar lo que como en un día. Y sé que les gusta mucho que yo les pueda compartir ideas de desayunos, almuerzos, snacks. Y a mí también me encanta poder compartírselo. No para que sigan como que coman esto, no coman esto, no. Sino para simplemente tener ideas, inspiración y opciones para su día a día. Como ustedes saben, a mí me encanta comer cosas saludables. Pero obviamente también me gusta comer de todos. Me gusta comer balanceadamente, sin ningún tipo de restricción. Así que nada, el día de hoy les voy a mostrar todas las cositas que coma. Les voy a enseñar las recetitas. Así que estoy demasiado emocionada por mostrarles todo. Así que para no hacer este video más largo, vamos a empezar. Y ya estamos aquí en la cocina. Y como ustedes saben, yo amo los desayunos dulces. Casi nunca creo que desayuno algo salado. Pero el día de hoy quise salir de esa zona de confort. Y vamos a hacer un desayuno salado. Que es algo que cada vez que voy como a una cafetería veo y digo, ¿lo compro o no? Pero al final siempre me he decidido por pan con pal de huevo porque es como el clásico. Pero siempre veo como que estos sándwiches caprés. No jamás lo he hecho, así que ustedes van a ver si esto es un fail o es un éxito. Un ingrediente súper importante para el caprés es la albahaca. Obviamente nuestro pancito. Yo tengo este pancito de aquí que es de masa madre. Miren las semillas que tiene por dentro. Este pan es delicioso. Esperen, está súper desproporcionado este pan. Pero bueno. Te cuento que justo mi mamá hizo una compra de varios sartenes. Y este es uno de los sartenes que compró así, tipo, para hacer sándwiches. Porque jamás lo he usado, así que esperemos que esto salga bien. También necesitamos nuestro quesito mozzarella. Aquí voy a usar este. Y obviamente nuestro tomatito. Vamos a ver qué tal sale esto. Vi como unos cuantos videos en TikTok como para ver cuál es el proceso. Y supuestamente tenemos que hacer como una salsita con la albahaca. Así que voy a poner toda esta albahaca aquí. Y aquí tenemos aceite de oliva. Vamos a ponerle un poquito. Aquí. Creo que está bien. Tienen que ponerle un diente de ajo. Pero yo no tengo ajo. Así que le voy a poner ajo en polvo. Me imagino que tiene el mismo efecto. Y licuamos esto como para tener así, tipo, una salsita de albahaca. ¡No! Espérenme. ¡Qué horrible! Acaba de comentar el peor error de mi vida. Le dije culantro cuando es albahaca. Es albahaca, amigos. No se vengan a confundir. ¡No es culantro! ¡No es culantro! ¡No es culantro! Ah, como que sí salió bien. Voy a licuarlo un poquito más. Y amigos, también aproveché a poner en mi licuadorita para hacerme un smoothie. Cuando haga el pan tiene que salir calientito y comerlo caliente. Para que eso suceda, ya tengo aquí mi jugo casi listo. Entonces, aquí tenemos nuestro pancito. Algo también clave del Capres es usar aceite de oliva. Voy a tostar mi pancito. Primero vamos a esparcir esta salsita que nos quedó en nuestro pan. Como si fuera como una mermelada de albahaca o algo así. Y ahora vamos a ponerle unas cuantas longitas de queso. Queso mozzarella. ¡Qué rico se ve! Ahora nuestro tomatito. Delgaditas nomás. Aquí. ¿Y ahora qué falta? Nada más creo. Creo. Voy a ponerle un poquito acá de sal. También un toque sin así de oregano. Como para darle ese saborcito italiano. Lo tapamos muy bien. ¡Miren este color! ¡Está hermoso! ¡Miren esa cremosidad que tiene! ¡Qué rico! Le ponemos un chin de aceite de oliva. Y lo vamos a esparcir. Y ahora sí como ya está caliente, lo voy a poner. Sándwich por aquí. Y esperamos a que se caliente. ¡Miren qué lindo sándwich! Se ve demasiado, no sé, cafetería. Ya, vamos a hacer el taste test del juguito. Miren ese color, está hermoso. Un juguito nunca falla. Y la combinación de fresa con arándanos es uff. Bueno amigos, aquí ya estamos con todo esto de desayunito. Mi jugo de fresa y arándanos que como ya les estaba diciendo, mmm, está buenazo. Y mi sándwich. Díganme que no se ve delicioso. Súo que no se derritió tanto el queso. Por dentro se ve así. Miren la crema esa de albahaca que hicimos. Una foto para Instagram. Su respectivo story. Pero ahí está muy bueno. Solo que creo que debía haberle puesto sal a esa cremita de albahaca. Pero de ahí, mmm, de cafetería. De 1 a 10 creo que le daría un 8. Creo que debía haberle puesto un poquito más de sal. Pero de ahí ha quedado buenazo. Así que voy a terminar de comer mi desayuno. Porque si no se va a enfriar. Y ahorita nos vemos en un ratito. Ahora vamos a hacer un snackcito. Porque en un rato me voy a la universidad. Y a mí me encanta poder llevar snacks. Entonces les voy a enseñar uno de mis favoritos. Que son unas galletitas de Choco Chips. Buenazas. Es de mis recetas favoritas. Porque es así al toque de hacer. Y sale buenazo. Algunas de las cositas que vamos a necesitar es. Harina de almendras. Mantequilla de maní. El enluzante que tú prefieras. Yo voy a usar este enluzante que es. A base del fruto del monje. Y eritritol. Porque como les comentaba. Mi mamá está haciendo como una dieta keto. Entonces voy a hacer unas galletitas que también sean aptas para ella. Entonces vamos a usar este. Pero pueden usar cualquier tipo de enluzante que ustedes quieran. Azúcar, panela, azúcar de coco. Lo que sea amigos. Lo primero que vamos a hacer es. Poner nuestra mantequilla de maní. Que ya está a punto de acabarse también. Sí, definitivamente con esta receta ya. Se acababa tristemente la mantequilla de maní. Pobre mis vecinos cuando tienen que escuchar toda esta bulla que hago. Ahora le ponemos un tercio de taza de nuestro endulzante que ya hemos escogido. Y vamos a ponerle un huevito. Y ahora sí lo mezclamos súper bien. Hasta que esté integrado al 100%. Le ponemos la harina de almendras. Y lo integramos. Amigos, disculpen pero yo ya estoy en Navidad. Le ponemos leche. Mi parte favorita es ponerle las chispas de chocolate. Y estoy usando este chocolate Mont Black. Así que vamos a agregarlo aquí. Aunque me comí un pedacito y unos restitos de chocolate por aquí. Ahora sí vamos a mezclarlo. Y ahora sí van a ser galletas de Sugar Chips. Miren esta mezcla. Se ve buenaza. Y antes de ponerlo en el horno. Lo que vamos a hacer es refrigerarlo. Para que esté como más espesa la mezcla. Y 10 minutitos en la refri. Bueno amigos, llegó la hora de ver nuestras galletitas. Solo que creo que debía haberlas dividido un poco más. Y debía haberlas puesto en esta bandeja y no en esta. Pero igual quedaron. Yay, miren como quedaron las galletitas. Ahora solo vamos a esperar a que se enfríen. Pero mientras se enfrían vamos a hacer el taste test de esta de aquí. Miren. Ha quedado así esponjocita. Definitivamente esa es mi receta favorita de galletas. Ahora lo que vamos a hacer es el almuerzo. Porque ya son casi la una de la tarde. Y aquí tengo camote. Voy a hacer camote en el air fryer. Lo voy a cocinar ahí. Y le voy a poner un poco de aceite en spray. Le ponemos aceitito. Le ponemos también sal. También orégano. Y para que se junte todo vamos a mezclarlo así. Como si fuera, no sé. Y aquí he hecho en la mitad del plato. Una ensaladita de lechuga con tomate. Y aquí le voy a poner el camote, atún y un poquito de quinoa. Aquí tenemos nuestra ensaladita. Esa ensaladita es como una ensaladita media como oriental o algo así. La receta de la salsa la saqué del canal de Linda San. Que es una de mis youtubers favoritas. Una vez lo intenté y de ahí me quedé enamorada. Así que miren, tiene camotito, quinoa, atún. Le puse atún porque no tenía pollo. O sea, originalmente es con pollo. Pero con atún también sabe rico. Pero si quieren probarlo por la primera vez. Pruébenlo con pollo porque con pollo es muchísimo mejor. También tiene lechuga, tomate y brócoli cocido. Así que, delicioso. Voy a almorzar antes de ir a mi clase. Para ir con todas las... Apagó la cámara de la nada. Pero como les estaba diciendo, voy a almorzar antes de ir a mis clases de la universidad. Para ir con todas las fuerzas. Nunca hay prioridad con este almuerzo. Bueno amigos, la batería de mi cámara murió. Así que, estoy ganando esta bolsita. Tres cajetitas creo. Como snack para la universidad. Aquí está mi bolsito. Y voy a llenar mi botella de agua. Esta es la botella que llevo para la universidad. Es demasiado linda. Dice, God is love. Y ahora sí, estamos listos para irnos a la universidad. Qué horrible escribir mi nombre. Pero bueno, cafecito necesario. Bueno amigos, estamos por aquí de vuelta. Fui a la universidad. Ya volví. Como vieron, llevé mi snack de las galletitas. Y de ahí me compré un cappuccino. Porque me estaba muriendo, o sea, de sueño. Y necesitaba mi dosis de cafeína diaria. Porque como vieron, por la mañana no tomé café. Así que, mi cuerpo estaba diciendo, Johanna, dame café. Y yo así de, ok, cuerpo. Son ocho y media. Entonces, es hora de la cena. Creo que voy a hacer un saltadito de quinoa con pollo y huevo. Porque es una cena súper así, fácil, rápida de hacer. Entonces, vamos a la cocina a hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, mis galletas rayaron. Un éxito rotundo. Bueno amigos, llegó la hora de decir el adiós. Solo quiero decirles algo que estos videos de lo que comen un día. Solo quiero que recuerden que si ven alguno de estos tipos de videos. Eso no es lo que siempre una persona come. O sea, simplemente es como lo que comió en ese día. Pero no como que generalicen que siempre come así. O ustedes lo hagan como una regla. O como, ah no, así tengo que comer. Porque no. O sea, a veces nuestro cuerpo necesita más comida unos días que otros. Es súper como que desproporcionado. Simplemente como que escuchen lo que su cuerpo quiere y necesita. Y alimentense según eso. Pero obviamente si tienen algún problema con su alimentación o algo así. Acudan con un profesional, no se guíen. De eso simplemente internet. Así que solo quería recordarles eso. Obviamente como comí hoy y no como todos los días. Sino cada día es completamente diferente. Como ya habrán visto en mis videos de lo que comen una semana. Pero igual espero que en este video les haya podido inspirar un poquito con algunas recetas. Con algunos desayunos que se pueden hacer. Porque ese es mi propósito principal con este tipo de videos. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo. Si es fácil, no olviden regalar un like. Comentar qué les pareció. Y suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video. Como vieron, ahorita ya estoy ready para ir a dormir. Ha sido un largo día. Ya estuve despierta desde las 7, creo. 6 y 40 por ahí. Así que ahorita simplemente quiero echarme en mi cama y no hacer nada. Solo dormir. Espero que se hayan entretenido. Y nada, ya nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!